¡Hola! ¿Hay algún problema? Rosa y tú escapasteis del Palacio de la Seda Pero los demás no tuvieron tanta suerte Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos ¿Se han de dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito Pero eso es lo único que sé Tendrás que buscarlos Os traeré a vuestros hermanos en un santiamelo ¡Evasión! Libera a los ladrones que Emilio tiene cautivos ¡Ojo, eh! Vale, hay tres puntos Vale, vamos al primero Vamos a este primero ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, bueno, bueno Muere, que no queremos aquí tonterías Vale, el primero está ahí ¿Hay más guardias por esta zona? Eh, sí Sí, sí que hay Sí que hay Sí que hay ¿Hay algún sitio al que yo pueda saltar desde aquí? No, no, no parece Voy a tener que bajar normal Entrando en área restringida Vale, eh... ¿Guardias por esta zona? Vale, están estos que van de paso Y está aquel de allí Que hago, lo mato No los voy a matar porque creo que no me van a molestar Entrando en área restringida Vale, estamos en área restringida Vamos a abrir a esta gente Eh, sé que me han visto Me han visto seguramente los que están de paso Que van dando bastantes vueltas por aquí Ah, no, de repente han desaparecido los guardias Vale, ya no estamos en área restringida Así que ya en principio No hay problema No, había guardias ahí delante y no ha habido ningún problema Vale, eh... ¿Qué los tengo que subir aquí cada vez que los encuentre? Oye, ¿no podéis subir ellos solos? No puedo decirles Oye, ir aquí ¿Y que vayan ellos? Vivo yo, eh Si dice que hay que traerlos, pues los traemos Otro liado, si necesitas uno vivo Ah, vale, vale Que solo hay que traer a uno de los grupos ¿O cómo? Necesitas uno vivo Bueno, pues si, les da por subir ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? ¿Tú es tontos? ¿Tú es tontos? ¿Tú es tontos? ¿Qué hacen? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Wow! Son tontísimos, eh Son tontísimos Vale, no Hay que ir a por los otros grupos también No sé en qué momento He acabado en el agua De hecho, ¿qué haces? Tío, de verdad Es que hay veces que empieza aquí con los saltos, tío Y salta donde le da la gana En serio No sé No sé Bueno, sal del agua Anda Sal del agua Y vamos a por el siguiente grupo El siguiente grupo será igual de gilipollas Espero que no Espero que no Que no hay que descartar nada Menudo navajazo se está ganando aquí el colega, eh Escucha como chillan No me extraña que su jefe se esconda Vale ¿Dónde está Emilio? Quiero librarme ya de esta basura A ver Vale, ahí está, eh Me van a ver Nah, no me ven Solo está este Vale Vale He usado dos rápidos Vale Vamos a abrir aquí ¿He abierto? No No Lo has tenido vertido para interactuar Vale, para eso voy a tener que matarlos Venga, ¿qué quieres que te mate? Pues te tendré que matar, hijo Te tendré que matar, hijo Venga Aguantas mucho, eh Aguantas mucho, eh Venga Vete a ir al carrer, anda Adiós Y los otros, no sé qué ha pasado con ellos Han desaparecido Bueno, no, sí ¿Me dejas? Gracias Venga, salí Salí y vámonos por arriba Sí Eh, mira, hay unas escaleras aquí Pues nada Pues escaleras Y para arriba A ver si A ver si Estáis un poco más rápidos, eh Porque antes Los de antes eran un poquito gilipollas Los de antes eran un poquito Un poquito gilipollas, eh Vale Vámonos No sé de dónde he saltado Bueno, he saltado a casi matarme Tú, estás muerto He hecho no matado a Ciudadanos Bueno Bueno, yo no soy hecho Bueno, estoy 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 en sus memorias Pero no soy hecho Ojo, cómo ha subido la notoriedad, eh Ojo, cuidado, eh Ha pegado Ha pegado una subida Realmente importante Bueno, aquí te puedes Te puedes soltar ya Puedes dejar de hacer tonto, de hecho Y ahora Pues a ver si les da por subir aquí A mis amigos Voy a ponerme por este lado Me parece que por este lado Han subido antes Con mayor facilidad Ahí vienen, ¿no? Sí, ahí está viniendo este Sí, parece que por este lado Suben con mayor facilidad El otro parece que son un poco Un poco gilipollas Vale Vamos a Por el último Por el último grupo Los plebeyos no pueden subir Pero yo sí Yo sí Este voy a tener que matarlo también Si yo no quiero mataros Pero claro Si vais a perseguirme Pues Claro, tenéis que morir Claro Desde aquí puedo bajar a algún sitio Solta, solta Vale, cuidado Porque la notoriedad La tengo realmente alta ¿Venís a por mí? No, tengo que Tengo que tenerla completa Para que vengan a por mí Pero Cuidado, eh Cuidado Se voy a subir aquí A quitar esto Que baje Que baje un 25% Y Y en cuanto pueda Pues Voy a hacer que baje más Está realmente alta Bueno, aquí no hay nada Que pueda interesar Bueno, aquí no hay nada Que pueda interesar Sí, hombre Tengo que liberar aquí A los ladrones ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A ver que yo me entere A ver que yo me entere ¿Y por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Qué haces? ¿Por qué te caes? Os quitáis en medio Por favor Madre mía A la gente Madre mía A la gente Madre mía A la gente Por favor Déjame en paz Vale, a ver Estoy huyendo por aquí Vale He conseguido huir Parece que Yo creo que me han empezado A seguir tan pronto Cuando viene un problema Diría que no he empezado A seguirme tan pronto Porque tengo la notoriedad A mitad Si la tuviese a cero No me habría empezado A seguir tan rápido Tío Si solo he hecho subir No he hecho casi nada Vale Ha muerto este ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Ah joder Que estoy con los arrojadizos Tío Esto de los arrojadizos Tío Los arrojadizos Yo creo que deberían estar En otro botón Sinceramente Deberían estar En otro botón Bueno Eh Zona no disponible aún Pero no, tranquilo Si no quiero ir a esa zona Lo que quiero es llegar aquí A salvar a A mis colegas Los ladrones Aunque no son mis colegas Pero Vale Por lo que veo hay Hay más guardias por aquí Y vamos a tener que matarlos a todos ¿No? Vale, vale Yo voy golpeando a todos Yo voy golpeando a todos Y parece que así No me dan O no le he dado No le he dado por atacarme En principio Se ha cagado Se ha cagado Y se ha ido Pero bueno ¿Pero qué ha pasado aquí? Venga anda Vámonos Vámonos Se ha descartado Los ladrones Vuelta con algo Sí Vámonos Anda Vámonos chavales Eh Buf 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 Cómo Cómo hay que quitar carteles ¿No? Vamos a tener que quitar carteles O matar a alguno de estos Que esté difamando Vámonos Creo que así Me mato Casi me mato Casi me mato sin querer Quiero que por quitar esto Se pueden alarmar ¿No? Sí Bueno Se pueden alarmar un poco Eh Paso de ellos Paso de ellos Me voy por aquí por el agua Y por el agua No me van a seguir Espero que los ladrones Sí me sigan Reduce la distancia Con el objetivo ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Es que el objetivo Es que son tontísimos ¿Qué están haciendo? Es que son tontísimos Tío Es que los ladrones Estos son tontísimos Reduce la distancia A ver Estoy ya en tierra ¿Venís? Parece que sí Hay mucho guardia ahí Si no intentaría quitar el cartel ¿Solo hay uno vivo? Bueno Solo hay uno vivo Que alguien me explique Por qué solo hay uno vivo Alguien me lo explique Porque yo no lo entiendo Solo hay uno vivo Y los otros como han muerto Se estaban todos vivos Al momento Bueno mira Solo tiene que llegar uno ¿No? Pues que llegue uno Que llegue uno Ya está Que llegue uno Ya está He subido por este lado A ver si desde aquí Me sigue Todo el camino completo Y Y no se mata el solo Haciendo ninguna tontería Vale Vaya misión No me ha gustado mucho Esta misión a mí Puff Bueno tan rápido Me he tardado He tardado Te he dado mi tiempo Vale parece que había un par de misiones con Rosa Y un par con Hugo No hemos hecho una con Hugo Vamos a tener que hacer otra Y justo a la granada Aparece un guardia ahí Maravilloso Vale ¿Dónde está el cartel? Porque estoy viendo que hay un cartel aquí A ver baja Tranquilidad Tranquilidad que me ha caído Eh vale el cartel está aquí arriba Sube Hay guardias ahí delante Ah pasando ¿no? Pasando pasando Esos son del Esos son del códice Esos no les importa demasiado Eh no hay por aquí nadie para contratar Y que yo pueda Coger esa página del códice Vale quita 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 y tú ven para acá Vamos a contratar a esta gente Y vamos a mandarlos Allí a luchar Venga ahí a luchar Voy a aprovechar para matar a este Que no se está enterando de nada Y le he hecho una mano aquí A mis guerreros Y ahora Cogemos el cofrecito Y voy a mirar si hay algún desplazamiento rápido Si Me da a mí que si Vamos a Mirar Mira Me marca ahora lo de Leonardo Me marca para ir a ver a Leonardo ¿Eh? Para lo de las páginas del códice Aquí puedo subir Aquí podemos subir Y vamos a volver a bajar la notoriedad Vale y ahora Desplazamientos por favor Desplazamiento rápido ¿Alguno cerca? No hay ninguno cerca de Leonardo Que feo eso ¿no? Que feo eso Veo que hay uno aquí a la izquierda Vale Veo que hay uno aquí a la izquierda Que además está al lado de los muelles Así que vamos a ir a este punto Vamos a ir ahí Vamos a ir allí ¿Qué es por aquí? Vale Vamos a ir ahí Y nos vamos a ir un segundito A Viseudito ahora Vamos a recoger todo el dinero Porque ahora mismo No estoy acumulando dinero Y la verdad Si no estoy acumulando dinero Pues es 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 pérdida de tiempo ¿no? Porque Si puedo estar ahí acumulando más dinero Para Seguir mejorando Pues Vamos a hacerlo ¿no? Así que Bueno Eso es lo que toca Eso es lo que toca hacer ahora ¿Qué estás haciendo de hecho? Vale Aquí está este para la misión Pero antes Un viajecito A Monteligioni A los Vise Auditore Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Compramos Porque vamos a tener bastante dinero Para comprar Ya armadura de Ese metal o ese hierro Bueno Creo que sería algo No, o sea Lo que sea Lo que sea Lo vamos a Lo vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar medicinas Que aquí todo es más barato Y por supuesto Lo que decía Vamos a recoger todo Vamos a recoger Todo el dinero Que eran 42.000 Bien, nos vamos a poner en 60 Nos vamos a poner en 60k No está nada mal No está nada mal A ver Llegar a un punto en el que ya el dinero Me dé absolutamente igual Pero ahora mismo No me da igual Ahora mismo se puede seguir mejorando Y haciendo cositas Así que Vamos a Hacerlo Sin subirme por las paredes Y el taller Bueno, le voy a echar a un ojo al taller Pero creo que no se puede hacer ya nada 42.980 Florines Florines Son florines Y aquí el taller Si no me equivoco Esto ya estaba a tope No creo que haya ninguna novedad Si hubiese cosas nuevas El juego me lo diría Si, yo creo que si hubiese cosas nuevas El juego me lo diría Vale Pues Podría dejar las plumas Pero vamos Tampoco las plumas van a suponer Un aumento de valor Eso ya lo haré Yo y ya está Que he cogido Dos plumas Eso no va No va a suponer Nada Lo que sí voy a suponer Hola, buenas tardes Mira Voy a reparar lo que tengo Eso lo primero Reparamos la armadura Y ahora Ese metal Ese metal Pues eso Pues ahora de metal Pues grebas de metal Tengo para comprarlo todo Reto de metal Y Espaldares de metal Vamos Full metal Vale Full metal Armas ¿Puedo comprar algo mejor? No lo sé Espada de capitán Tienes este objeto Tenemos la espada de milán Que es mejor Espada antigua de siria No, eso no Vale, la espada de milán Es mejor Pues trae la espada de milán Vale, vamos a ir Preparados Y el martillo Tenemos un martillo de mercenario Tenemos este 2-1-2 Y este es 1-1-3 Este bloquea bastante Este bloquea bastante El martillo este de mercenario Pero no mete mucho De velocidad De velocidad va igual Tiene uno menos de daño Que este Que es el martillo normal Digamos Vamos a comprar el de mercenario Venga Vamos a comprar No sé dónde se me va a colocar Pero lo compramos ¿Esto qué es? Cimitarra 3-3-5 Este es Este es 3-5-3 Claro Esta espada bloquea menos Pero es bastante más rápida Y después está la maza La maza mete Uy, la maza mete 17.000 la maza Hostias No es barata No es barata Compramos o qué Espérate Joder, ya hay 10.000 en el cofre Vale, porque claro Habrá coincidido que justo Que justo ha sido ahora Vale, todo esto lo tengo Vale, esto lo tengo todo comprado Estos son tintes que Bueno, da un poco igual Y aquí en lo de las medicinas En lo de las medicinas Vale, estoy a plena salud Cosas de botica Vale, puedo comprar hasta 15 medicinas Voy a comprarlas, evidentemente Estos 196 que gastamos No es poco Y veneno puedo llevar un poco más Veneno todavía no lo he utilizado Pero bueno, lo voy a comprar Por si acaso En algún momento me da por utilizarlo Sigo aumentando el valor de la villa Al comprar cosas Y aquí Cuadros Puedo comprar cuadros Porque me han pasado el tesoro Vale, me han pasado el tesoro Solo el de aquí Que supongo que me han pasado el tesoro En cada de estos Cada tienda de estas de arte De cada ciudad Poder conseguir el mapa de tesoro De esa ciudad Vale, y los cuadros Puedo comprar los cuadros Vamos a comprar los cuadros Pilla los cuadros Puedo comprarlos todos Me vas a ahorrar dinero No voy a poder comprar la maza de caballero Pero bueno Hemos comprado cosas Hemos mejorado Hemos mejorado Pero bueno Ahí queda Ahí queda todo esto Vale Pues ahora Vuelta a Venecia Tenemos el de aquí De la casa de los ladrones O el del puente de Rialto Vamos a la casa de los ladrones Que es En el que hemos venido Y está justo al lado De los muelles Donde Nos iba a ofrecer la misión Este señor Uy Vale, pues está Está muy bien, tío Está muy bien Vamos a ver ahora Las armas nuevas El martillo este que hemos comprado ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? Martillo Pero esto no está colocado En ningún sitio, ¿no? Pero no me ha parecido verlo Eh Esa es el martillo Ah Tengo un martillo aquí ahora Donde la espada Y esto es el cuchillo Se me ha puesto ahora el martillo Pues supongo que podré cambiarlo Pero vale Se me ha puesto ahora el martillo Bueno, pues nada Pues martillo en mano Quítate la banda Quítate lo que no queremos No queremos liadas Cuéntame Pero eso yo ya lo sabía, eh Todos los ladrones El plan de Antonio Se basa en el engaño Tenemos que imitar a sus arqueros Así que necesitamos la armadura que llevan Acaban de cargar equipo Y trajes en cofres Que están esperando ser entregados en la seta Roba el contenido de las cajas Y coge los trajes Cuando acabes Necesito que también traigas el barco hasta aquí Lo usaremos para llevar a nuestros hombres Al palacio sin ser vistos Eso está hecho Vale La ropa hacia el hombre Roba los cofres con la armadura de los guardias de Emilio Después roba un bote y llévaselo a uno Vale, esto va a estar Va a estar interesante No, nos vamos a disfrazar de guardias para colarnos Puede estar muy bien esto, eh Puede estar bien esto A ver, eh Estoy viendo la marca Vale, la marca es como por aquí, ¿no? Vale, aquí veo unos guardias Y más guardias Eh, chavales, echadme una mano, ¿no? Sí, obrad vuestra magia Vale, hay uno de los ladrones ahí que se ha rayado Han tirado a los guardias Y yo me llevo a estos Vale, ¿qué hay ahí? Hay un cofre Vale, no parece tampoco gran cosa No parece gran cosa, nada No, no voy a matarlos aquí No, no, no voy a liarme con esta gente Para nada Vale, vosotros, venid aquí Sí, dadle, dadle una lección Vale, esto es para enseñarnos cómo funcionan los ladrones, ¿no? Vale Le llevo el cofre Pero bueno Pero bueno Que es que esto Esta función de los ladrones Yo ya la había visto, claro Esto No es nuevo No es nuevo esto para nosotros Venid conmigo, anda Venid conmigo Que tenemos aquí a los últimos ¿Qué? ¿Y a mí por qué? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ey, ey, ey ¿Qué ha pasado conmigo? Ey, ey, ey ¿Por qué venís a por mí? ¿Cuántos son? Pero bueno Pero a ver, a ver Relaja, relaja, eh ¿Qué ha pasado aquí? A meterles, a meterles con el martillo Pero aquí ¿Aquí qué ha pasado? ¿Aquí qué ha pasado? Echame una mano, anda Echame una mano Que no sé qué mierda ha pasado aquí ¿Y tú? ¡Fuera! ¡Joder! De hecho no mataba a Ciudadanos ya Pero tampoco Tampoco le molestaban Aquí los jugularies Mientras estaba Luchando con unos guardias Seguro que no Seguro que no O quiero pensar que no Vale Este que muera, este que muera, tío Están muertísimos ya Están muertísimos Vamos, dale, dale, este, dale Este es a... A ver, tío A ver, tío A ver, bloquear todos los golpes, tío Los enemigos estos Son bastante pesados los enemigos estos, eh Bloqueando todos los golpes Sois bastante pesados, eh Bloqueando todos los enemigos Bloqueando todos los golpes Eh, bueno Espérate que vienen más Tío No estabais vosotros con los ladrones Me queréis dejar a mí en paz Me queréis dejar a mí en paz Venga, ven, 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 ven Ven, ahí está Eh, están liados con los ladrones, ¿verdad? Sí Me dejáis en paz, ¿verdad? Sí, me dejáis en paz Gracias Sinceramente no sé lo que ha pasado antes He mandado a distraer con los ladrones Y de repente han aparecido Siete, ocho guardias Detrás mía A liármela Me encantaría saber por qué Me encantaría Bueno Eh, sube Vale, tú estás muerto Que no caiga el cabal, ¿eh? Vale Buah, esto está lleno, ¿eh? Esto está lleno, ¿eh? Bueno Uno, dos, tres Son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos Uno, dos, tres Había otro por ahí atrás A ver, ahora que se han dado la vuelta Mira, voy a intentar pillarles aquí con el veneno Mira, no he hecho ni falta Y tú, antes hay que tener la vuelta He dado, ¿no? No sé Confirmamos, por si acaso Vale, les he metido veneno No sé a cuál de ellos le he metido veneno Pero a alguno Alguno le he dado Eh, estoy viendo que hay uno ¿Dónde? Ah, allí Habrá que matarlo, ¿no? Sí, habrá que matarlo porque si no me va a molestar Hola, buenas tardes Adiós Adiós Tenía que matarte porque si no me vas a molestar Ahora cuando salga con la barca Así que mejor, mejor hazme las cosas así Y listo Ahí hago la barca Baja, baja Entrando en área restringida Bueno, en área restringida llevo un rato Vale Y ahora tengo que ir Hacia la izquierda Vale, salgo de la área restringida Así que es probable que ya no me ataque ninguno Ah, y tampoco hay que llevar la barca muy lejos, ¿eh? Están aquí los ladrones Oye, se va solo hacia la izquierda, ¿eh? Ah, claro, porque estoy remando desde la derecha, ¿no? Tiene sentido ¿Cómo he suelto esto? Ahí está Vale, hemos robado una barca Y hemos robado ropa de los guardias de Emilio Pues a ver, ¿cuál es el plan? Disfrazar sin colarse con la barca Parece ser el plan, ¿no? Parece ser el plan O también parece ser que todavía no soy capaz de medir bien los saltos Pensaba que iba a matar a los dos ¿Por qué los he matado? Os preguntaréis Pues la verdad es que no hay un motivo así en particular No los he matado porque me apetecía matarlos La verdad que no Me apetecía matarlos y los he matado, la verdad No hay mucho más No hay más historia Hostia, la notoriedad sí que ha subido, ¿eh? Eso sí que ha subido, ¿eh? Pues igual sí, hay que quitar aquí algún cartel Que esto de matar a guardias así de gratis Está feo, ¿no? Game over ¡Suscríbete al canal!